No, yo diría que hubo dos dedos, ¿no? Ahí, sí. Uy, huele. Haz una para cada uno y después lo dejas entero, ¿no? Sí. Salió mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no? Faltaría esa. Ya, párale ahí. Y ahora ábrelo, Cami. Uy, está re rojo. Re. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que lo parellamos o vaya a la guerra? No, a la guerra. Pues bonito se ve el berrión, ¿no? Está exquisito. Sí. A ver, Cami, Cami. ¿Qué dice Cami? ¿Qué dice Cami? ¿Qué dice Cami?